¿Qué es la medicina Ayurveda? ¿Qué es la medicina Ayurveda? ¿Qué es la medicina Ayurveda? Y según en qué proporciones estén presentes en cada uno de nosotros, dividen a las personas en tres dosas, bata, pita o kafa. El objetivo pues de la medicina Ayurveda es devolver a cada cual su propio equilibrio según su constitución o dosa. El curso de Masaje Ayurveda en Quireo es eminentemente práctico y aprenderemos las técnicas de masaje y los distintos usos de los aceites y aceites esenciales. El Masaje Ayurveda es un masaje relajante que busca equilibrar a la persona. Aplica técnicas como el Masaje con Pindas, Masaje Avyanga, Champi, Kativasti, Karnapurana, Netrabasti, Shirodara, Masaje Puntos Marma y mucho más. El curso de Masaje Ayurveda en Quireo es de nueve meses de formación. Las clases son un domingo completo al mes. Los alumnos, aparte de las clases de los domingos, tienen a su disposición el aula de camillas de prácticas para venir a practicar entre ellos siempre que lo deseen. También tienen a su disposición el aula de estudio y la biblioteca. Y si lo desean, pueden realizar prácticas con pacientes reales. Si estás interesado o necesitas más información, no dudes en pasarte por nuestro centro o ponerte en contacto con nosotros. Será un placer atenderte.